La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que octubre fue uno de los meses más calurosos del que se tenga registro en el planeta, desencadenando el derretimiento de los polos y la reducción a un mínimo histórico de la cobertura de hielo en el Ártico. En su más reciente informe mensual, el Instituto, con sede en el estado de Maryland, indicó que el calor implacable del mes pasado batió récords, ya que se le consideró el segundo octubre más caluroso registrado hasta ahora, tan solo detrás del mismo mes de 2015. También fue el segundo año más caluroso registrado en el mundo hasta la fecha. Considerando el periodo de enero a octubre, continuando con su tendencia al derretimiento, la cobertura de hielo marino del Ártico se redujo a su tamaño más pequeño hasta octubre. Respecto a la cobertura de hielo marino del área alrededor del polo norte, destacó que fue la más pequeña registrada en octubre, con un 32.2% por debajo del promedio, tomando en cuenta los registros entre 1981 y 2010. En el mes anterior, además en todo el globo, se presentaron incrementos de temperaturas que se ubicaron entre las tres más altas registradas en octubre. Se trata de la región de las Islas Jawayanas, el Caribe y en Europa, África y Oceania. Cada vez son más frecuentes los episodios de altas temperaturas en la Tierra. Sin embargo, en territorio estadounidense ocurrió justamente lo contrario, ya que en gran parte de la mitad occidental del país norteamericano se tuvieron temperaturas más frías que el promedio. El Ártico Medio y el Valle de Ohio se presentaron condiciones más cálidas que el promedio, pero en general, este fue el octubre más frío desde 2009 para dicha zona de la Unión Americana. El Ártico Medio y el Ártico Medio y el Valle de Ohio se presentaron condiciones más de la Unión Americana.